La quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar ¡Échale, Tolera! 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 Amigos míos, no más vengo a decirles La causa es el motivo de mi amargo dolor Es la mujer ingrata a quien yo tanto La odio con espanto y maldigo ya su amor Pero ahí cuando la miro, me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla o quemarla entre mis brazos Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque sabe la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya noto me vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue la mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Su querida le decía Valente ¿Qué vas a hacer? El mayor anda borracho y algo te ha de suceder Valente le contestó No te quedes con pendiente Mira que si eres mayor Yo también soy su teniente Valente llegó ese baile Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Valente andaba borracho Y andaba escandalizando Era banda caramelo La que le estaba tocando Valente andaba borracho Con su sombrero de lado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Sale el mayor para afuera Bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre No eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta a mi mayor Se agarraron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Valente está agonizando Dándole cuenta al criador Alzó los brazos al cielo Y le dio un tiro al mayor Vuela, vuela palomita Si no has de volar de frente Estas son las mañanitas Del mayor y de valente Del mayor y de valente No quiero que tú me digas No quiero que tú me digas Porque tú dices que soy un bandido Mentiras, mentiras tuyas Porque tú dices que soy mal vivido Soy bandido en amores Pa' que lo sepas que yo te digo Si piensas que yo mentira Sé que presento una gran amiga Siempre por donde camino Siempre me encuentro una gran amiga Y nos vamos platicando Contando chistes y con mucha risa No creas que te estoy penteando Siempre hablo con la verdad Muchas chavas me conocen Y me aman de verdad No creas que te estoy penteando Siempre hablo con la verdad Muchas chavas me conocen Y me aman de verdad Yo quiero que tú me digas Porque tú dices que soy un bandido Mentiras, mentiras tuyas Si tú me dices que soy mal vivido Soy bandido en amores Pa' que lo sepas que yo te digo Si piensas que yo mentira Sé que presento una gran amiga Siempre por donde camino Siempre me encuentro una gran amiga Y nos vamos platicando Contando chistes y con mucha risa No creas que te estoy penteando Siempre hablo con la verdad Muchas chavas me conocen Y me aman de verdad No creas que te estoy penteando Siempre hablo con la verdad Muchas chavas me conocen Y me aman de verdad Y me aman de verdad Y me aman de verdad Si tal vez Si tal vez pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez Si tal vez Me lo podrías decir Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Yo ya no puedo más Pues tal vez Pues tal vez El mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez Lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto Tanto, 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 Por ahí te han visto coqueteando Con ese chavo de la esquina Y yo me siento que me muero Tú ni siquiera ni me miras Todas las tardes cuando sales Con tus trencitas te ves chula Y si tú me correspondieras Yo te bajaría la luna Dame un besito chiquitito, vidita Si me lo das yo te prometo, cariño Y si tú me correspondieras Daría todo lo bueno Y es de este corazoncito Dame un besito chiquitito, vidita Si me lo das yo te prometo, cariño Y si tú me correspondieras Daría todo lo bueno Y es de este corazoncito Y este es solo tuyo, Miguel Todas las tardes cuando sales Con tus trencitas te ves chula Y si tú me correspondieras Yo te bajaría la luna Dame un besito chiquitito, vidita Si me lo das yo te prometo, cariño Y si tú me correspondieras Daría todo lo bueno Y es de este corazoncito Dame un besito chiquitito, vidita Si me lo das yo te prometo, cariño Y si tú me correspondieras Daría todo lo bueno Y es de este corazoncito Ahora me voy No me lo repitas Estoy recubriendo las cosas precisas Para irme a un hombre Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy Ahora me voy No me lo repitas Bien me cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe en la vida Por ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices Los días felices que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire No eres sin rumbo Que no vuelvan más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe en la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien